Perú me preguntaron dos cosas esta semana, dos oyentes, 12 personas que querían sacarse dudas. Una de ellas me había preguntado sobre cambio de válvulas y qué tipo de cambio de válvulas hacía a un equipo tipo Hot Rod, o sea, qué válvulas le compraba. Entonces él decía, yo las que tengo acá son ABR 15, 12, me leía todo el numerito, todo lo que decía la válvula, y el tema válvulas es, vas a ponerle válvulas, por ejemplo, al que vos tenés ahí, al DCL que tenés ahí al costadito, le voy a poner yo, ponele a uno de los fenders que nosotros fabricamos, o un chupacabra, bueno, vamos por válvulas que sabemos que más o menos funcionan. Vamos por JJ. Vamos por JJ, yo sé que le pongo JJ y no voy a tener problemas. El equipo va a andar bien y si es compatible con Fender va a tener un sonido piola. O sea, no es necesario ni seguir con las válvulas que tenías, ni siquiera en el caso, digo para Latinoamérica, que nos cuesta muchísimo acceder a algunas cosas, ni en el caso de hacer, por ejemplo, tener un Mesa Boogie y necesitar válvulas marca Mesa Boogie. No, no tiene que ser marca Mesa Boogie, porque las válvulas Mesa Boogie no son válvulas Mesa Boogie. Son válvulas compradas a SOPTE, que ellos las miden y las clasifican. Entonces ese mismo trabajo lo puede hacer un técnico. Entonces no pagar y traer de afuera válvulas cuando en realidad vos en el mercado local las podés conseguir, no es necesario. Y ahora, si estábamos con un equipo vintage de la década del 60 y quiero, bueno, ahí hablemos de válvulas. Pero de ahí para abajo, usar las válvulas que sabés que no son microfónicas, que son fáciles de conseguir, fáciles de reemplazar, que vienen bien apareadas. O sea, SOPTE que están bien, JJ están bien, los que pueden acceder a TAD, que son TUD and DOCTOR, están muy bien. Hay algunas que yo evitaría, no te lo voy a nombrar, pero hay un par de marcas que no nombré que yo evitaría. Digamos, lo decimos desde el punto de vista estadístico de atender este año pasado cerca de 400 equipos. ¡Wow! Entonces como que tenemos una estadística medianamente armada de lo que falla, ¿no? Entonces, claro, imaginate que los chicos trabajamos tres aquí en el taller, entonces, ¡uh! Otra vez lo mismo, esta válvula, y te la tiran por ahí. Hay fallas que ya las conocemos. Más o menos ese es el panorama. Y otra cosa que me han preguntado era sobre el reemplazo de un transformador de salida. Si se podía cambiar en un equipo de 20 y ponerle uno de 50, el transformador de salida, ¿y qué cambiaría? Y yo lo que le comenté es que para hacer eso no se cambia solamente el trafo de salida, sino que hay que analizar también el trafo de alimentación, que está hecho para 20 watts, no para 50. Si bien puede funcionar, porque muchas veces los fabricantes ponen trafos más grandes por una cuestión de no tener que pedir 50 trafos diferentes, hay que agarrar el equipo y hay que hacer un análisis a ver si eso se puede hacer. Pero no es tan fácil como cambiar el trafo de salida, porque por ahí te encontrás que después se te empieza a calentar mucho el transformador y podés tener un problema mayor. Así que esas dos preguntas me habían venido esta semana. Genial. Hay otra pregunta acá. Gracias, Marcelo. Buenas tardes. ¿Los amplificadores volvulares de 10 watts como el LaniCube son una opción para tocar en casa? Sí, el Cube está buenísimo. Sí, sí. Son una re-opción, pero... Esta es una charla que tengo frecuentemente con algunos amigos. Nosotros tenemos... Yo tengo la posibilidad por trabajar de esto también, es como el mecánico. Claro, claro. Atrás 4 o 5 autos viejos porque le gusta y porque lo restaura, ¿no? Entonces, yo tengo la posibilidad de tener equipos de 100, de 50, de 60, de 40, y a mí un equipo de 10 me encanta. ¿Sí? Es más, hicimos equipos... Hay uno, ese que está acá, que parece una televisión. Voy a dar vuelta. Ahí está. Ese equipo, a ver, un poquito, para que se vea. Sí, se ve. Ahí se puede apreciar mejor, sí. Ahí está. Bueno, ese equipo tiene 15 watts. Y lo hice porque tenía ganas de tener algo chiquito. Y me encanta, y viene a ensayar mi alambre, y se conecta ahí y todo, y ensayamos perfecto, con batería, con todo, 15 watts, alcanza. Ahora, si vos vas a ir a bares, por ejemplo, y querés tocar con un equipo de estos, no te va a alcanzar. No te va a alcanzar. Justamente, este amigo que les digo, que les he llamado el nombre de alambre, quería uno de 10 watts, clase A. Porque clase A, bueno, te hago uno de 10 watts, raro, un equipo raro, porque siempre los de clase A son de menos wattage. Le dice, no te va a alcanzar. Sí, sí, vas a ver que bueno. Vino la semana, dijo, no, no, házeme uno de 22, porque este me quedó corto. Entonces, ahí quedó. Entonces, hay cuestiones de, sirve el cube de 10 watts, buenísimo. Está bueno para tocar en casa, genial. Suenan bien, suenan bien. Son confiables, son confiables. Ahora, hasta ahí. Sí, o sea, no va, no quiere así, oh, voy a, empezó a tocar con una banda, voy al barco. Listo, ya está, fuiste. Ahí se acepta el cube. Tiene su lugar, ¿no? Tiene su lugar. Totalmente. Sí. Ok. Justamente, lo que comentabas, ahora que hemos estado hablando de válvulas, y la gente ha estado preguntando sobre amplificadores valvulares. Por ejemplo, en algún momento, bueno, he escuchado el sonido de un box C30, pero también conozco, ¿no? Por lo que he leído en algún momento, que a veces son muy frágiles, ¿no? Y eso me lleva a una pregunta. La gente que tiene amplificadores valvulares, ¿qué cuidado debería tener con estos amplificadores? Ahí hay dos cosas interesantes que charlar. La primera es el mito de que todos los equipos viejos son más confiables que los nuevos. No. El que hizo el box C30, cuando se diseñaba antes, se diseñaba gente encerrada en piezas, que le pasaban, acá en la Argentina le decimos fainá, que es una especie de cosa que se le pone a la pizza, no sé cómo le dirán ustedes, le pasaban pizza por abajo de la puerta porque era lo único que pasaba, o que lo tenían encerrado a un tipo diseñando, y el tipo salía con un diseño y hacía este. O sea, no había una cuestión global en que todo el mundo sabía lo que estaba haciendo el otro, salvo que obviamente Marshall, sí, obviamente copió Defender, pero digo, hay marcas como Vox en los cuales había tipos en los cuales decían, yo me voy a hacer un equipo, y salía y hacía un equipo, y el equipo estaba buenísimo, le puso todo lo que quería, pero el montaje es horrible. Es el peor montaje del mundo, porque el tipo nunca pensó que le iban a tirar un avión. Nunca pensó que le iban a tirar un avión. Entonces, cuando voy a decir, pará, tiene válvula, ¿cómo no va a tirar un avión? Y lo van a tirar de un avión. Entonces yo he tenido acá Vox hace 30 de los viejos, justamente un amigo nuestro que giraba con Vox, viejo, y era cada gira que volvía, se llevaba dos y me dejaba dos, se llevaba dos y me dejaba dos. ¿Por qué? Porque son de aluminio, están montados sobre una tabla, la tabla para que pase por el costado de la caja está aminorada, eso quiere decir que lo tirás al piso y lo transformamos y pasa para abajo, se te quiebra la tabla, y como es aluminio el frente, se desprenden todos los tornillos y se rompen, es un desastre. Entonces, sí, los equipos viejos no necesariamente son más confiables. Vox se pueden segurizar, se pueden hacer más seguros, sí, todo lo que vos quieras. Los equipos en ese sentido que más bancan la vuelta son los Fender. Los Fender se la bancan muy bien. Los Marshalls son más bravos en un punto también. Hemos reparado Marshalls con el cap roto y los transformadores puestos así. ¿Por qué los tiraban también de punta? Hace poquito nos ha sucedido con el rack de Walter Sardino, de la revista de Rata Blanca. Entonces, ese tipo de cosas hace que, bueno, ¿qué uso le voy a dar? ¿Lo voy a llevar? ¿Me voy a tocar en un bar? O sea, si yo tuviera que tocar en un bar, y vos decís, yo toco todos los fines de semana, y yo te aconsejo, comprate un Vox hace 30 de la década del 90. La edición de Korg. Que fue la primera reedición más o menos seria. En los 70 también salieron algunos, pero eran cualquier cosa. Entonces, comprate uno de esos. Vas a sonar bien, los parlantes son buenos y está bien montado. Ahora vos me decís, no, bueno, yo tengo un estudio y quiero sonar como Tom Petty. Bueno, entonces, hablemos de equipos vintage. Pero los equipos vintage en los estudios, vos tenés que tener un técnico in-house. Porque vos le bajás un Vox a un tipo que va a grabar, y lo prendés y el Vox hace... Como todos los equipos viejos. Entonces te puede arruinar una sesión de grabación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, vos decís, no, yo voy a hacer un estudio, voy a tener todos los equipos vintage. Todos los equipos vintage, cuando vos los prendés, hacen mil millones de ruido. Entonces, le digo, porque, digamos, mi amigo Nico Romero, es dueño de Romafoni, que le estudia acá, y yo tengo ahí dos Fender Twid, dos Fender Blonde de la década del 60, early 60, que vinieron por esos problemas. Hacen ruido todo, tengo un Vox de los 60. O sea, es normal que hagan esos ruidos. Entonces, hay que, siempre tenés que pensar, qué vas a hacer, para qué lo querés, y cuál es también tu poder adquisitivo. Si vos tenés tres, cuatro tipos que te lleven los equipos y te armen el escenario, lo tenés que armar vos. O sea, tocar con un Vox AC30, en un lugar, en un bar, que tenga una escalera, y tenés que llevarte a las tres de la mañana, hace que quieras dejar la música. Sí, porque pesa como un burro muerto, entonces andás empujándolo por una escalera, y después dices, che, se rompió el equipo, y qué querés si le pegaste 1500 golpes. Entonces, hay que, siempre hay que, esto es como el matrimonio. O sea, es así. Tenés claro, tenés que saber a qué te atenés, y después no tenés que ir. Ya sabes, es así. La vuelta es así. Entiendo, entiendo. Sí, en realidad, se escucha bastante, bueno, se lee y se escucha, ¿no? Porque ahora, pues, la información está regada por toda la red. Que hay que tener ciertos cuidados con los equipos, ¿no? Y por eso, el ejemplo era el Vox AC30, que tiene la fama de ser frágil. Todos los equipos que tienen L84 se suelen romper mucho más que los que tienen L34 o 6L6. Esa es la primera regla. ¿Por qué? Porque las L34 son válvulas muy chiquititas, tienen mala disipación, y todos los hacemos, me incluyo, trabajar a mucha temperatura. Entonces, por eso, vos fíjate que un Marshall de 50 no tiene respiración arriba. Y un Vox AC15, sí. ¿Entendés por qué? Porque las válvulas trabajan mucho más calientes en uno de 15 watts que en uno de 50. Entonces, por eso vos recibís acá, yo recibo equipos Marshall que tienen las válvulas originales de JCM-900, que vinieron las Tesla, que están pobrecitas, pero son de la década del 90 y siguen andando. Y sin embargo, los equipos con L84 son mucho más propensos a romperse. ¿Sí? Y también hacer microfónicas. ¿Sí? A que haga tin, clin, 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 clin. El tema de tener un combo también hace que eso, ¿no? Yo toco una nota y me hace grrrr, grrrr. Sí, bueno, pasa. Tiene que ver la parte. Con L84 es fija, pasa, pasa, pasa. Claro. Comentabas hace un momento también sobre amplificadores de clase A. ¿Cómo sabemos? En algún momento he leído, específicamente sobre eso, clase A, clase B, clase AB. ¿Cuál es la diferencia entre cada etapa de amplificación? Si es que no me equivoco, ¿no? Porque son etapas de amplificación. En realidad hay una diferencia entre la definición de las clases en lo que es válvulas con lo que es el resto de electrónica. En electrónica en general se dice que un equipo es clase A cuando los componentes de salida nunca cortan de amplificar. O sea, amplifican los 360 grados de la señal. Eso quiere decir que en el caso de los amplificadores, como el Marshall que vos tenés ahí a tu izquierda, eso tiene dos válvulas de las cuales una amplifica el hemiciclo de arriba y otra amplifica el hemiciclo de abajo. Quiere decir que cuando una amplifica la parte de arriba, la otra no está amplificando nada. Y luego la de abajo empieza a amplificar y la de arriba no amplifica nada. Por eso se llama push-pull. Cuando una empuja, la otra tira. Entonces, esos equipos no son clase A. Para saber qué es clase A en equipos de guitarra, la regla es, la primera regla de oro es, todos los equipos que tengan una sola válvula de potencia es clase A. De ahí para arriba hay una discusión hermosa. Porque si yo te puedo mostrar el argumento de venta del box AC30, era que es clase A y no es clase A ni agarrote. Así nomás te digo. No es clase A bajo ningún concepto. Y hay otra verdad también que es interesante. Todos los equipos son clase A bajo volumen. ¿Por qué? Porque en realidad está funcionando la potencia de una forma diferente. Entonces, hay tres o cuatro cosas en las cuales yo me he peleado con un fabricante muy grande, americano, no tan grande, no tan grande. Me he peleado vía mail con las especificaciones de uno de sus equipos. Y luego terminó el CEO mandándome un mail diciendo que tenían razón, pero que ellos tenían que sacar esa especificación por una cuestión de heritage. O sea, porque ellos habían recibido, habían comprado la marca recientemente y el modelo decía que era de tantos watts y yo le decía que no hay forma de que de tantos watts. Y el tipo dijo no, 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 nos importa la clase del equipo. Existe como una especie de mito que también es para los guitarristas de escritorio que te dicen que los amplificadores clase A reproducen más armónicos que los que trabajan en push-pull, porque los que trabajan en push-pull, cuando uno reproduce, o sea, como trabajan alternadamente, existe cierta cancelación que no se da en los de clase A. Todo lo que vos quieras está bien. O sea, elegí lo que vos quieras. Ahora, fíjate cómo suena el equipo, porque que sea clase A indica muy poco, ¿sí? Indica solamente esto que te digo, ¿no? Lo que sí podemos decir, por ejemplo, un Fender Jump es clase A, un Box AC4 es clase A, ¿sí? Porque no hay otra opción, la válvula está siempre amplificando. Ahora, después, los que te dicen que son clase A, analicémoslo, a ver si es lo que vos me decís, porque hay un muy lindo análisis de Randall Eichen, que sabe un montón, con K, si lo quieren buscar, en los cuales el hombre termina concluyendo que el Box AC30 es clase A solamente hasta los 18 watts. Entonces, es interesante, digo, del punto de vista electrónico y nerd, es interesante. Del punto de vista del guitarrista no debe importar el pepino. Claro. O sea, no hay que comerse ese boleto, pero sí es interesante, por ejemplo, cuando el equipo es más que la clase, si el equipo es single-ended o si es, si el equipo es push-pull. Ahí sí hay diferencia, o sea, y eso es una topología de la etapa de salida. Y eso tiene que ver con cómo suenan los diferentes equipos. Eso sí hace que suene diferente. si el transformador tiene punto medio de salida o no tiene punto medio, si se usa como carga activa sobre la última válvula. Hay dos o tres cuestiones interesantes que hay si, ¿sabés cómo te das cuenta de esto? Hay amplificadores que tienen vías, que es una perillita de adentro, y por ejemplo, el Box AC30 no tiene vías. El vías lo regula una resistencia que hay ahí abajo. Eso sí varía el audio. Porque el vías en el Box AC30 es variable. Es variable con la señal que tenga. O sea, se autoposiciona si lo queremos ver así. En vez, en los equipos como el tuyo, ahí, el DSL-40, el vías lo setea. Claro, entonces pierde una cuestión de dinámica. Ahí sí te puedo decir que suenan diferentes. Ahora, el tema de las clases, como dicen, ya es for the record, digamos, queda solamente en una cuestión de... Y no te deje vender que no, este equipo es clase A. En el 90% de los casos es mentira. Genial, genial. Excelente respuesta. Vamos para ir cerrando ya.